Yeah, I'm Ferenci, acuérdate, yo, yo, MC Chris Yo, tu sonrisa la más bella y más me enamoraba No sé qué es amar, amar es perderme tu mirada Es que tu recuerdo daña y sigue muy adentro Mira, no te miento porque el amor no lo encuentro Llorar mientras pasan minutos en este gran tiempo No sé qué es amor, dime lo que en verdad yo siento No sé qué te duele, qué quieres, si quieres aparentar Esto me dolió el corazón y lo pudiste abaratar Fue el momento, llamar para mí es mucho tanto Apenas yo te veo y amar es un horrible llanto Mientras veo tus ojos y veo mientras la vida, mientras yo te quería más Tú retrocedías, acuérdate de todo lo que puedes conseguir Acuérdate que yo sin ti puedo sonreír Acuérdate que sus arrabas a mí y demás te quería Ahora creo que todo eso era una mentira Recuerda el amor que te dio y ya se exigió No siento el amor, para mí eso ya se perdió Todo lo que quisiste, todo fue un tal vez Acuérdate que el amor solo existe una vez Solo acuérdate de lo que una vez me dijiste Eso queda en el pasado porque nunca lo cumpliste Prometiste que no, me dirías adiós Hoy para mí ya no existes, dole escuchar tu voz Solo acuérdate de lo que una vez me dijiste Eso queda en el pasado porque nunca lo cumpliste Prometiste que no, me dirías adiós Hoy para mí ya no existes, dole escuchar tu voz Otra vez me siento mal al irme a dormir No puedo soñar porque tú no estás más aquí Son las 5 am y me lleno de dolor Al dejar salir eso que me dio tu amor Es que me pregunto si alguna vez me quisiste Entiende por favor no sé Era amor o lo fingiste Solo siento como en mi corazón clavaste Tu lanza de desconfianza De volverte a ver perdí la esperanza Al decirte amo nunca tuve miedo Lo único que queda es pensar mi error Porque te entregué mi vida entera El tiempo pasa lento, ni siquiera el viento Puede consolarme pues no tengo sentimientos Sigo aquí sentado con tus cartas en mi mano Pienso en las cosas del pasado Me di cuenta que no te he olvidado ayer Dibujaste más de una sonrisa Hoy tú me dañas querida Mientras en silencio tus caricias abren mis heridas Solo acuérdate de lo que una vez me dijiste Eso queda en el pasado porque nunca lo cumpliste Prometiste que no, me dirías adiós Hoy para mí ya no existes, dole Escuchar tu voz, solo acuérdate de lo que una vez me dijiste Eso queda en el pasado porque nunca lo cumpliste Prometiste que no, me dirías adiós